Bien, vamos a hacer este, Drácula. Debe que tenga sus cosas. Ándale, si luego no se le ve la cara. Ahí, Rafa. ¿Pero cómo es los dibujos? Pues que hayan los... Ajá. Seguramente... Ahí van a ser el vampiro. Entonces, vamos a empezar. Vamos a trazar nuestra línea al centro, como lo que hemos hecho en los otros trabajos. La otra línea al centro. Yo. Y yo. Ella. A ver, Gaby, Pati. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar con la cabeza en la parte superior. Primero vamos a trazar un óvalo pero el óvalo va a ser vertical. O sea, va a estar de pie. De esta forma. ¿Por qué el maestro no pone sus... ¿Qué vamos a hacer de este Pato Lucas? O esto. No, no es el Pato Lucas. Es Drácula. Que escuchó, porque dijo, no, no es el Pato Lucas. Es Drácula. Después de su cuerpo, abajo de él, la cabeza, vamos a trazar un pequeño óvalo que sería su cuerpo. Bueno, la parte superior del cuerpo. No, no escucha. Este, la zona media, que sería un pequeño círculo. Y de aquí saldrían sus piernas. Una pierna para acá, como una pierna para el otro lado. ¿Cómo es algo? ¿Pero dónde está? ¿Cuántos hay? Abajo. Ah, no. Estoy borrando parte del círculo, nada más que nos sirvió como ubicación. Y que entramos las piernas. Como si fuera una U. Participante. La parte de abajo. ¿Ya vieron que pase? Y sacamos la estructura del punto. ¿Hay muchos? Hay mucha forma. Hay muchos. Hay muchos. Bien, una vez hecho esto, vamos a los zapatos. Sacamos una curva de esta forma. Hacia acá. Es una granja muy, muy. Es un pequeño. Y del otro lado también. Sacamos una simple curva. Luego. Muy bien, chicos. ¿Ya van hasta aquí? ¿Alguna duda? No. Bien. Yo sí tengo una duda. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué dibujo vamos a hacer? Es que entró un poco tarde. No te preocupes. Mira, en el grupo de WhatsApp pusimos ahorita lo que es... ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí. Ah, muy bien. Ahorita mandamos una imagen de lo que es Drácula en Funko. ¿Qué es este? Ok. Ahí es el que vamos a hacer. Así es. Sí, Cris. Es lo que vamos a hacer ahorita. Muy bien. Una vez hecho esto, al centro, más o menos a este nivel, bueno, un poquito más abajo del centro, vamos a trazar lo que es la nariz y la nariz va a ser un simple triángulo. Un triángulo con una curva en la parte de abajo. De esta forma. y después los ojos que van a ser círculos. Vamos a poner sus círculos de cada lado. Sí. Voy a poner un poco más a la izquierda para que lo hagan más proporcionado. De esta forma. Bien. Me avisan cuando vayan terminando para continuar. Rafa, ¿cómo vas? Yo voy bien aquí. Muy bien. Una vez hecho esto, voy a ubicar el bigote debajo de la nariz. Voy a trazar una ligera curva al centro de esta forma. Oh. Y de aquí me voy a desplazar hacia los lados. Hacia acá y hacia acá. De esta forma. Sí, me avisan. Ligeramente una curva compuesta como las que hemos visto que es parecidas a una S. Y al centro vamos a trazar un triángulo. Y hacia estas formas. Y de aquí vamos a partir para trazarle la textura a la parte de abajo del bigote. De esta forma. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. De esta forma. Bien. Una vez que hicimos esto vamos a ir cortando parte del mentón. Vamos a hacer un tanto que esté cuadrado su cara. Voy a romper un poco la forma que habíamos puesto del círculo. Con dos líneas hacia abajo. Y de aquí nos trasladamos hacia el centro. De esta forma. Al centro es importante que ubiquemos la barba. Su barba está en forma de triángulo hacia la parte de abajo. Entonces vamos a trazar un triángulo hacia la parte de abajo. De esta forma. y vamos a sacar algunas puntas hacia los lados y una grande hacia el centro. De esta forma. ¿Me vieron? Aquí está el bigote y luego metemos su barba. Es importante que como bueno como este personaje se supone que es un muerto viviente vamos a ponerle pómulo. Los pómulos son las líneas que definen parte de las barbillas que denotan cierta delgadez del personaje. Entonces voy a empezar con una línea hacia los lados así en diagonal y de esta diagonal voy a jalar una curva y esta curva va a desembocar hacia la parte de abajo del rostro de esta forma. Miren ya se ve como ligeramente delgado y lo mismo voy a hacer del lado opuesto. De esta forma. bien. Una vez que llegamos a este punto vamos a trazar el piquito del pelo de la siena del centro. entonces vamos poniéndolo de esta forma. Y una vez hecho esto lo vamos a ir trazando hacia los lados. Trazamos una curva metemos y otra vez sacamos de esta forma. Y lo mismo hacemos del lado opuesto. vamos a aprovechar para irle quitando la curva básica del rostro perdón de la cabeza que habíamos trazado en un principio para irlo dejando más libre y encima poner el cabello largo de Drácula. bien una vez hecho esto trazo y voy hacia la parte de abajo con ondulaciones de esta forma. Voy a terminarlo en picos meto un pico otro pico para acá y después meto otro pico hacia el otro lado tres piquitos y de igual manera meto otro pico hacia el lado opuesto. De hecho como ve Rafa hasta este punto creo que se parece a Johnny Depp ¿no? sí está cierto parecido como en la fábrica de chocolates no sé ese tipo de personajes así ajá del caribe ajá bien no me lo hubiera puesto a pensar de esta manera pero ¿verdad que sí te parece? ajá bien metemos el párpado superior diagonal así y del otro lado así recuerden que el párpado va diagonal no lo vayan a poner recto sino va diagonal lo mismo que también sus cejas sus cejas están como enojadas ¿verdad? entonces vamos a trazar una línea de esta forma y la bajo así al final de la línea saco una línea precisamente hacia arriba como un ganchito y aquí lo voy engrosando de esta forma y lo mismo voy a hacer del lado opuesto primero saco una línea hacia arriba y de aquí en diagonal la bajo hacia el centro de la frente también voy a hacer lo mismo aquí vuelvo a bajar y de aquí subo de esta forma bien una vez hecho esto nos vamos a sus orejas recuerden que los los vampiros tienen las orejas puntiagudas entonces aquí como la oreja en parte se cubre con el cabello voy a empezar a sacar una especie de óvalo y del óvalo voy a sacar una curva en forma de S de esta forma y ya saqué una oreja tanto de un lado y lo mismo voy a hacer de lado ¿ya viste Rafa? ya ajá acuérdense empezamos con un ligero triángulo curvo y del triángulo curvo metemos una curva compuesta que quedamos que es una curva similar a una letra S de esta forma de esta forma y una vez hecho esto a la mitad del cuerpo voy a ir quitando las curvas que me salen sobrando y voy a ponerle su fajilla lleva una fajilla que es como un cinturón de esta forma y su saco su saco que va a ir por debajo de esa fajilla meto una curva hacia la parte del centro y del otro lado vuelvo a hacer lo mismo traspasamos la fajilla y va a salir hacia acá el saco de esta forma y de aquí lo bajamos lo subimos más bien en curva y nuevamente nos dirigimos hacia la fajilla para que esta misma vaya acinturando el cuerpo de esta forma ¿ya vieron? bien una vez hecho esto sacamos un brazo de esta forma y de aquí las arrugas bueno primero sacamos la otra parte del antebrazo y hay que ponerle arrugas a los pies de la ropa las arrugas son muy sencillas ya una vez hecho la figura principal del brazo le puedo meter ligeramente algunas curvas de esta forma y en cada curva voy a sacar una línea hacia la parte de abajo las líneas van a ser curvas compuestas y de aquí me voy a otra de esta forma cuando llegue exactamente al doblez del bíceps con el antebrazo aquí voy a sacar varias de esta forma y de aquí continúo hacia donde termina su brazo cuando lo terminen no olviden hacerle ligeramente una curva hacia abajo para que se vea que el saco le queda amplio o sea de esta forma y aquí vamos a sacar parte de la muñeca con dos rayitas y un círculo que sería la mano de esta forma y ahora con esto voy a ir ubicando su mano en el dibujo que nos mandaste Rafa el otro brazo lo tiene pegado en el cuerpo ¿verdad? por lo que veo está debajo está detrás de su espalda obviamente vamos a poner el brazo aquí extendido para hacer dos manos ¿qué te parece? vamos a variar un poquito el diseño original lo metemos con una curva y posteriormente sacamos otra curva hacia la parte de afuera lo mismo que vamos a hacer en este otro extremo ¿ya vieron? y de igual manera lo dejamos acampanado para sacar la parte interna de este saco así sacamos también parte de las muñecas y después la mano recuerden que las manos siempre que ustedes hagan una mano ya sea de funko o de algún retrato que en algún momento realicen siempre va a ser la básica de la mano va a ser un círculo bien una vez hecho esto regreso nuevamente a la mano hicimos primero y voy a sacar el dedo pulgar saco la base y después una L de esta forma miren lo voy a remarcar más fuerte para que lo alcancen a distinguir de esta forma y de aquí me voy a la palma de la mano al inicio de la palma de la mano de esta forma y de aquí me voy al dedo índice y de aquí despego el dedo medio y se dan cuenta aquí pareciera que está con la señal de dos ¿no? está haciendo esto parece que está así ¿y ricos? ajá aquí están dos pero los demás dedos los voy a poner juntos o sea nada más va a estar va a estar la distancia entre el índice y el medio lo que es el anular y el peñique los voy a poner juntos de esta forma miren ¿me vieron? y luego voy a hacer el corte de los dedos con la palma con una ligera curva y ya salió la mano de un lado del otro lado vamos a hacer la mano más tétrica vamos a hacerla así de esta forma ¿vale? ok bueno les doy un poquito de tiempo para que me vayan completando esta mano bien en la parte de la la parte superior del cuerpo nada más vamos a sacar dos curvas así para darle la forma al saco ¿ya vieron? y bueno habíamos quedado que esta mano va a ir hacia la parte de abajo entonces ponemos la cúspide y después de aquí nos vamos al dedo pulgar de esta forma para después sacar una línea hacia la parte de arriba y como si fuera una figura de lego voy a trazar una pinza de esta forma lo voy a hacer un poco tétrico para darle la forma a ver si lo alcanzan a ver bien y de aquí voy a continuar con los demás dedos en la parte de adentro de esta forma de esta forma bien una vez hecho esto también nos vamos a la solapa de su saco sacamos una línea que vaya hacia los lados y de aquí la metemos con otra diagonal hacia la parte de arriba de esta forma y luego saco una más y lo vuelvo a sacar hacia arriba bien parte de la solapa saldría en la parte de abajo como un ligero triángulo tanto de un lado como del otro de esta forma aquí sacamos una línea para irle dando la parte interna de su decoración metemos un pico de esta forma bien lo metemos y luego lo sacamos nuevamente de esta forma un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. ¿Sí o sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Una vez hecho esto, voy a poner las botas. Llego las botas de esta forma. Con una curva hacia la parte de abajo. Y exactamente a la mitad de las dos líneas voy a trazar un triángulo así y otro así. Luego voy a poner las líneas aquí en las laterales y las punto a las puntas del triángulo. De esta forma. Y lo mismo voy a hacer del lado opuesto. De esta forma. ¿Ya vieron qué interesante? Se va viendo su ropa. Ajá. Es una ropa de época y todavía le falta la capa. Sí. Bien. Una vez hecho esto, nos vamos aquí a las pantorrillas y sacamos las botas. De esta forma. Así. Y las líneas que nos salen sobrando las voy a ir quitando de una vez para que no nos estorben en el diseño final. De esta forma. ¿Vieron? Y voy complementando las piernas también. De esta forma. Y de igual manera, del otro lado empiezo con el talón. Me voy con el tacón. De esta forma. Y voy borrando las líneas que me salen sobrando. Voy a ir quitando todos los excesos de lápiz que ya no me sirven para ir dejando el trabajo puro. Bien. Una vez hecho esto, me voy con la capa. En la capa, básicamente no se va a ver de dónde está amarrada porque el funco es muy grande de su cabeza y después el cuerpo es más pequeño. La capa se va a hacer visible más o menos debajo del codo con una curva de esta forma. ¿Ya vieron? Aquí es donde van a hacer la capa. A ver. Voy a remarcar bien estas partes. Bien. Para que la capa nazca a este nivel. De esta forma. Y luego la voy a ir engrosando. Conforme vaya subiendo, la voy a ir adelgazando para que se junte en el lugar donde nació. De esta forma. Y lo mismo voy a hacer de lado. en la parte de adentro voy a sacar una curva. Me gustaría que lo hiciéramos al estilo Batman. vamos a meterle pequeñas ondulaciones hacia la parte de adentro con curvas. Miren, voy a sacar la primer curva en este extremo y voy a continuar con mis curvas hacia el mero centro. Le voy a sacar una punta y de aquí continúo hacia la parte de adentro. Y esto da más la semejanza de un vampiro. Lo mismo que en su término le voy a poner otra curva hacia la parte de abajo. Miren que interesante se ve. Bien. ¿Qué más ya tenemos? Vamos a ponerle las puntas del saco. Voy a ponerle el primer doblez de este lado y del otro lado voy a hacer lo mismo. De esta forma. Y luego la parte interna del saco como dejamos más alargada esta punta simplemente voy a meter una curva hacia afuera de esta forma para que se vea la parte interna de la manga del saco. Lo mismo que del otro lado. De esta forma. Bien. Una vez con esto voy a proceder al remarcado. Voy a sacar mi marcador mágico y vamos a remarcar vamos a empezar primero por el cabello. De esta forma y del otro lado vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Una vez realizado esto también con las partes internas del cabello. De una vez si quieren podemos remarcar sus pómulos y aquí las partes de adentro. también sus bigotes. Muy bien. A ver chicos los ojos recuerden que los funko no tienen ojos internos simplemente es la forma de arriba la forma externa y los párpados. En este caso así vamos a dejar a Drácula. En el grupo de WhatsApp está la imagen original y de tarea la pueden iluminar tal cual se ve en la imagen. Ahorita lo básico sería el dibujo lo mismo que la nariz. El funko lleva esta forma. Después nos vamos a las cejas. De esta forma. a las cejas. Gracias. 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 Gracias.